¡A fíjense! ¡Es mío! ¡Yo soy su representante! ¡Yo tengo todos los derechos! ¡Vamos a hacerlo! Oye, mi florecita, yo tengo una reunión. No te lo estoy pidiendo. ¡Ya sé lo que debemos hacer! Gracias a Dios. Y decías que las niñas no debían entrar. Sí, me equivoqué, ¿de acuerdo? Hola, Simpson. ¡Oh, yo quería al negrito! ¡Star Lord! Sí, esa es la mirada que estoy buscando. ¿Qué se necesita para que tú y los de tu clase puedan mirarme así? ¡Homero! ¿Qué te pasa? ¿Nunca habías visto a una nena desnuda en una ostra? Realmente eres el rey de reyes. ¡Excelente! ¡Ay, por Dios! ¡Órale, creo que lo mataste! ¿La banda? Mi gordito está enamorado. Creo que está sufriendo un infarto. Toma tu martillo y lárgate de mi planeta. ¡Eso no fue parte del trato! Tiene razón. ¿Quién elaboró esto? Y miren nada más lo feliz que está. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, él aternó! ¡Ay, estoy en secuencia! ¡Te apliqué la venganza marciana! ¡Uh, mi horóscopo! Tauro, vas a morir hoy. ¿Qué? ¿Dormamos? ¡No! ¿Yo qué? ¡Es la costumbre! Doctor Strange. ¡No! No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve. Soy Strange. ¡El malo! Soy Strange. ¡El malo! Se acabó. Todo. Todo todillo. ¡El malo! ¡No te man mal, chicos! ¡He venido a rescatarlos a todos! ¡Soy el SA! ¡Ay! Soy malo para esto. ¡Haz a todos! ¡Higiene! ¡Eso es mucho, muy importante! ¡Penoble fue! ¡Al dar su vida por nosotros! ¿A dónde van? ¿Usted es mejor que yo? Bueno, no lo conozco, pero... Sí. Se van a morir. Estamos perdirijillos. Me gusta el anime. Creí que éramos amigos. Ay, a ver, me lo perdí. Que lo diga otra vez. ¿Cómo elijo que me llamo? ¿Quieres contraer matrimonio? ¿Matrimonio? Claro, cuenta conmigo, preciosa. Suavecito para abajo. ¡Órale con el Capitán Agua Fiestas! ¡Ay, estúpido y sensual Loki! Te lo juro, nunca pensé que te darías cuenta. Se van a morir. Esto se va a poner feo. ¡Vaya! ¡Miren las maravillas de la computación! Comienza la cacerría. Perfectamente equilibrado. Como todo debe estar. ¡Idiota! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Más está alcanzando! ¡Tengo miedo! ¿Viste el acelerador abajo? ¡No puedo! Así que vuelve arrastrándose. ¡Ay, como que siento que olvidé algo! ¡Quítate tú! ¡No somos robots! ¡Nadie va a arruinar un universo! ¡Más que yo! ¡Y tal vez el muchacho! ¡Ganamos! Yo gané. Pero somos equipos, señor. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG4... ¡Hechicero!